chule raza como andan? que rollo con el pollo? como les va? espero que se encuentren bien en esta ocasión el video se va a tratar de que vamos a pintar los rines de mi primo ya ahorita ya le pintamos dos y le pintamos los caliper entonces quise grabar este video porque también le vamos a pintar el alerón las lunas de los retrovisores, es decir los plásticos de los retrovisores entonces me dieron ganas de grabar eso para ver el resultado, ver el cambio entonces les enseño como es que vamos, ya ligé dos rines y ya me puse a lijar el alerón y ya mi primo se puso a lijar también las medias lunas de los retrovisores y unas tapitas de las agarradas de la parte de dentro de la puerta que quiere que también le pinte entonces vamos a ver como vamos y no te ves wey, a ver enséñamela pinche vato wey ah es que quería grabar wey mira este wey ya le di a los taponcitos de los rines y a los birlos y a los birlos y ahorita los rines los tengo por acá los volteé porque ahí ves que se le queda agua entre la llanta y el rin entonces para evitar eso pues mejor los volteo pero vean este ya está preparado para pintar ya nada más hay que empapelar el pivotito y ponerle cartas de baraja aquí todo alrededor que hacer el otro también, ya están listos vean van a ir del mismo color nada más que ya este camarada los traía banqueteados el punto negro los banqueteo quien los banqueteo wey el punto prieto hijo de la verga cuando yo subo un cigarro no se pendeja dice que no pero como que yo también los vi diferentes ya que llegó de la tienda el wey pero estamos aquí no hay pedo ahorita los vamos a dejar perrones ya como les dije ya pintamos dos vean como quedaron vean nada más vean nada más también le pintamos los caliper como color bronce vean como quedan vean perrones wey vean también estaba alejando el el alerón porque este también wey es de color naranja como lo rines entonces ya lo estaba empezando a preparar vean así es como se se ven los caliper aquí le pusimos una muestra para ver cómo se iba a ver más o menos y si nos gustó entonces ahorita es cuestión de ligar también los caliper vean así es como se ve ahorita les muestro ya que queden pintaditos con su transparente van a quedar como los de aquel lado así como se vieron aquellos van a quedar estos pero se los quiero enseñar así sin ring para que vean cómo quedan entonces pues nada y ahorita les grabo ya que esté pintando dejen termino de preparar lo que tenga que preparar aquí también trae este wey ahí estas las que les digo que les vamos a pintar son de los retrovisores y de las manijas ale quítese los de las cuatro está bien está bien entonces ahorita nos vemos si no las volvemos a pintar estas van a ir de color naranja y estas las quería pintar de color puse este colorcito pero les digo que de una vez naranjas y también el pomo los vamos a pintar es que ya se le estaba haciendo feo vean ya se le fue el cromo de esta parte de aquí entonces le digo vamos a pintar la naranja chingue su madre chingue su madre ajá mira quién viene por ahí te van a conocer como un borracho wey hubiéramos ido al oxxo wey la neta wey están 3 por 89 wey la cagamos vean yo digo que esta también se vería bien wey vean le digo que también le pinta este este arito esos aritos en color naranja pero como que le da frío al primo es sin miedo al éxito papi yo digo que naranja se verían bien y estas son las que les digo van a ir a naranja también también ahí ya se las quitó y las de atrás y el pomito que les digo que va a ir naranja yo siento que se vería bien pero yo no tomo esto wey si no la dejo luego para luego para que se la tome el gordito al rato y ahorita les grabo ya cuando esté pintando todo bueno pues aquí ya tenemos encarpetados los rines empapelados encarpetados vean aquí se va a ver mejor cartas de baraja ya con esto te ayuda a que no se brisee la llanta esto nada más aplica para no todos los rines hay rines que no te da chance de meter la carta la carta porque te queda así es decir te queda así no le puedes dar bien esta como si queda un poquito inclinada al modo de usarse bueno este esta pintura que voy a aplicar aquí cubre muy poco es pura tinta entonces para nosotros cubrir estas partes de aquí vamos a empezar a darle a estas partes olvídense de lo demás de lo que está naranjita hay que dar primero a estas partes a estas partes a todo lo que está así en tono gris hay que cubrirlas primero ya que terminen de cubrir que ya está todo naranjita es decir dan un pistolazo a todo lo gris se esperan unos 5 minutos y le vuelven a dar otro hasta que vaya tapando todo esto gris que se ve aquí todo lo negrito que ya se vea naranja entonces sí van a pasar a darle brazo por brazo es decir yo tengo la pistola que es como detalle pinto primero los brazos y me voy uno por uno y luego para acá y me voy girando luego todo este contorno de aquí del ring lo de acá es decir brazo por brazo lado por lado y me voy a ir 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Vean? Así fue como quedó ya con su transparente aplicado. ¿Vean? 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 Y nos vemos en la próxima, muchachos?